La canción se llama Hasta que vuelvas Mandaré tu risa Que dejó tibio mi leche Buscaré tu llanto que olvidarás En mis manos guardaré la espera Que dieron mis alegrías Hasta que vuelvas Amor Mandaré tu camino Que corrías a mi lado Para el silencio que olvidarás En la noche guardaré la espera Que pintar tus poemas Hasta que vuelvas Amor Hasta que vuelvas Me dejó el tiempo Que nadie vive El recuerdo Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Milán los sueños ¡Veniré! ¡Veniré! ¡Vené! 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 ¡Vené!